Ahora da comienzo el gran culto a Dios Desde la iglesia Tabernáculo en Pie de Guerra Con el pastor Eddie Rivera Candelita Sé parte de un tiempo de adoración y palabra de Dios Donde recibirás un toque especial del Espíritu Santo Si deseas oración, puedes llamar durante el servicio en vivo Al 787-685-7758 685-7758 Somos Tabernáculo en Pie de Guerra ¡Gracias! 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 Espíritu de Dios, te pido en esta noche que tú cambies, que tú transformes, que tú libérate, Espíritu de Dios, toca los corazones endurecidos en esta noche, ábrele los oídos para que puedan escuchar tu palabra, Espíritu de Dios, rompe toda cadena en esta noche, atamos, cancelamos toda trampa del enemigo, ahora, por el poder y la sangre de Cristo, que quiere impedir que tu Espíritu Santo pose en la vida, pose en los corazones, ahora Espíritu de Dios, ahora Espíritu Santo, envía a tus ángeles, tus ángeles guerreros, con espadas desembainadas, que peleen a favor de la vida, que peleen a favor de las almas, o yo no sé, pero yo en un pueblo, que vino en esta noche a provocar, aquí hay un pueblo, que vino en esta noche, a pelear a favor de la vida, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena, llena, llena Espíritu de Dios, Espíritu Santo, eres bienvenido en esta noche, llena, llena nuestras copas en esta noche, Señor, hasta que rebose, Espíritu Santo, atamos todo pensamiento, al cuerpo de Cristo en esta noche, El diablo no tiene parte ni suerte, con los que vinieron en esta noche, a buscar por su liberación, a buscar en esta noche ser libre, que las cadenas sean rotas, se va la depresión en esta noche, se va la pereza en esta noche, se va el cansancio en esta noche, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, Espíritu de Dios, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor, tuya es la honra, Señor, tuya es la honra, Señor, poderoso eres, Jesús, mi alma te adora, Jesús, vamos a buscar la palabra, en el Salmo, capítulo 67, Salmo, capítulo 67, cuando todos lo tengan, me gritan fuerte, amén, y el que no misericordia, amén, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, te alaben los pueblos, Dios, todos los pueblos te alaben, alegrense y gócense en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, bendíganos Dios, y démanlo todos los términos de la tierra, aleluya, poderoso eres Jesús, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor, aleluya, oh mi alma te adora, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, santo eres Jesús, poderoso eres Dios, adoremos al Señor en esta noche, y adoramos Señor, me presento ante ti, yo necesito un encuentro, ya no quiero estar lejos de ti, y ya no quiero estar lejos de ti, mis ojos no te ven, pero mi corazón te entiende, estás aquí, no son cosas de mi mente, tócame, y lléname, el león está aquí, su ruido suena fuerte, en ese lugar de nadie puede detenerme, nadie puede detenerme, nadie puede detenerme, nadie puede detenerme, sé que estás aquí, después de abrazarme, no me dejas ir, eres un buen padre, sé que estás aquí, después de abrazarme, no me dejas ir, tú eres un buen padre, mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente, descansa aquí, no son cosas de mi mente, no cambie, no, y lléname, y el león está aquí, y su ruido suena fuerte, Él es el grande, nadie puede detenerte Y nadie puede detenerte Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Siénteme en esta noche Que el león se está paseando en esta noche Dile lléname, dile tócame El león está aquí, su ruido fue la muerte Él es el grande, nadie puede detenerte Y nadie puede detenerte Se mueve y nada lo detiene Se mueve y nada lo detiene Se mueve y nada lo detiene Vamos, vamos Provócalo, provócalo Provócalo, provócalo Que el león está rugiendo El león está rugiendo Se mueve y nada lo detiene Se mueve y nada lo detiene Vamos Se está moviendo Se está paseando El león El león El león está aquí, su ruido fue la muerte Él es el grande, nadie puede detenerte Nadie puede detenerte Nadie puede detenerte Se mueve y nada lo detiene Se mueve y nada lo detiene Se mueve, ni la crisis Ni la crisis, ni el problema Ni el problema, ni ninguna cosa Se mueve Se va a poder detener el plan El propósito Se mueve De Dios en tu casa De Dios en tu vida Se mueve Se mueve Se mueve y nada lo detiene Llego Jesús Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que duele las batallas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que duele las batallas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que duele las batallas Llegó Jesús el que duele las batallas Llegó mi amado 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 Su presencia en mi vida Se rompió Rompe el velo en esta noche Se rompió Vamos, vamos Y el velo que impedía Su presencia en mi vida Se rompió Se rompió El velo Y el velo que impedía Su presencia en mi vida Se rompió Se rompió Llegó Jesús el que pide a mis batallas Llegó Jesús el que vuelve a tu calla Llegó mi amado 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 Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús Llegó Jesús Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado Dónde están los que están aquí Que saben que el amado los toca Si el amado está contigo No hay demonios que te toquen No hay demonios que te toquen No hay demonios que te toquen Llegó mi amado 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 Suerte del medio diablo Que mira quien está aquí El león de la vez Llegó mi amado 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 Dile al que está a tu lado No tengas miedo Mira a tu derecha Mira a tu izquierda Dile no ves nada Pero el león está rugiendo Como si él lo crea en esta noche Dile al que está a tu lado Dile Estás en silencio En tu proceso Dile al que está a tu lado Pero no te confundas El león está rugiendo Ahora quiero gente de guerra Que diga conmigo Diablo mentiroso Salte del medio Yo no estoy solo El león está rugiendo El león está rugiendo El león está Mira como ruge Mira como ruge Mira como ruge El león está rugiendo 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 ¡Está rugiendo, está rugiendo, está rugiendo! ¡Está rugiendo, está rugiendo, está rugiendo! ¡Está rugiendo, está rugiendo! ¡Ocho días más! ¡Sin eso que tú estás en guerra! ¡Silencio que el diablo te está haciendo la guerra! ¡Cuando tú sabes que tienes identidad de hijo y que estás revestido con la armadura de Dios! ¡Cuando tú reconoces que cargas aceite en tu lámpara! ¡El diablo no te robe el gozo! ¡El diablo no te para las lenguas! ¡El diablo no te calla la boca! ¡La enfermedad no te tapa la boca! ¡Porque cargo aceite! ¡Porque cargo promesa! ¡Porque cargo gloria! ¡Dios mío me estoy quemando! ¡Tu carga gloria! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siento el poder de Dios en esta noche! ¡Cuidado Luigi! ¡Cuidado que te estás quemando allá atrás! ¡Tu carga gloria! ¡Díselo que está a tu lado! ¡Sacúdete! ¡Que tú cargas gloria! ¡Sacúdete! ¡Dios mío! ¡Plus! Oigo vidas que no aguantan el poder de Dios Hay dos o tres cómodos, acicalados y lindos No te preocupes, que cuando la gloria siga bajando El que no sabía la bala a Dios, va la bala a Dios Allá atrás, hay gente cayendo al piso, mira El que no sabía la bala a Dios, va a tener que gritar, aleluya Gloria a Dios, santo, 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 santo Flavio El que anda con Giovanni, venga, venga tú, tú, que estás prendido Pone la mano en la cabeza, pone la mano en la cabeza ese joven Y dale de los que te están dando a ti en Estados Unidos, métetele fuego Tú hablaste de Pablo, hablaste de Timoteo Timoteo manifiesta lo que manifestó Pablo Te lo dije, mira, 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 mira Yo me he metido en que baño aquí ¿Dónde están los Timoteos? ¿Dónde están los Timoteos? Siento poder, siento poder, siento poder, siento poder Ahí están los Timoteos, ahí están los Timoteos Ahí están los Timoteos, Dios mío, pídame lo que le habías Cuidado que te está quemando, te está quemando, te está quemando la opción Está bajando fuego, está bajando un cielo 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 Lo que la palestra se va, lo que la tormenta se va Llegó el poder de Dios Estaba bajando fuego Estaba bajando fuego Dicen Que en Puerto Rico ya no hay fuego No hay fuego Si se dejan apagar por los demonios No hay unción Si cambia la doctrina de Cristo Ay Dios mío Sigo paro No hay unción Si no hay obediencia Pero que bueno que hay rodillas Aquí en esta casa Que son de guerra Y le dicen al mundo En mi casa no Y le dicen al diablo En mi casa no Y le dicen a la carne En mi casa no En mi casa hay presencia En mi casa hay presencia En mi casa hay presencia Cuidado ya está Vela la, vela la, vela la grandota Vela que se está quemando Urraba santa la bajaya Urraba, vababa santa Quema la Jehová Quema la Jehová Quema la Jehová Quema la Jehová Eso se acabó Eso se acabó Y tranquila Que estás en mi historia Venga acá, venga Hay un espíritu que Que quiere verte acostada en una cama El diablo te odia Pero Dios te ama Aba santa Cuento hasta tres Y la paz de Dios Inunda tu vida Ya no tendrás más miedo Ni caminarás en depresión y soledad Uno Dos Tres Cuando yo veo Familias como ellos dos Levanten la mano ustedes dos Yo ven y te acuerdas de eso Tú lo viste Cuando yo veo Matrimonios como ellos Que estaban endemoniados Pero que ahora están hablando en lengua Bajo el fuego de Dios Porque tienen algo De Dios encima Eso me llena de gozo ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo Lo que dice el Evangelio Mi casa y yo Mi casa y yo Mi casa y yo Sánala va aquí Sánala ahora Dios Sánala ahora Dios En el nombre de Jesús Dale un encuentro contigo En esta noche Sigue fortaleciéndolo Sigue fortaleciéndolo Padre Se convirtieron hace poco Y están en guerra y batalla Pero tú le das la victoria Porque desde que me convertí en tabernáculo Todo me sale mal ahora Claro Porque el diablo lo que quiere Es un plan Pero Dios tiene otro Y sabe por qué ese dolor Porque están en las ruedas Preocúpense cuando no haya dolor Ese dolor es porque Están en mi rueda Y aunque a los amigos Y a la gente cercana Le diga a ustedes Porque me lo está mostrando Dios Ah yo creo que Están tan mejor como antes No sigan yendo Tienen que ir tanto a la iglesia No sean fanáticos Ustedes van a decir Yo no soy fanático Yo soy hijo de Jesús Soy hija de Cristo Y él no venga junto Desamparado Y su descendencia Que me diga Bajita la música Bajita la música Hasta allá va Se me prendió el don Hay cosas que bajan Dios mío Hay cosas que van a perder Porque no fue Dios Que se las dio Como profeta Y como siervo Tengo que decir lo que veo Pero no se preocupen Porque cuando pierdan En el camino cosas Vienen cosas mejores Porque el plan del diablo Era tratar de sostenerlos a ustedes Con otras cosas Que a Dios no le agradaban Y no voy a entrar por ética Ni mencionar el nombre De lo que veo en visión aquí Lo veo clarito Veo mesa y veo todo Veo llamadas y conversaciones Sama alab Y Dios te está limpiando Tus contactos Los está limpiando Jehová No eres tú el que está Pichando las llamadas Ay santo Es Jehová que te está diciendo Ignore esas llamadas Que no es para bueno Oh mi alma alabó a Dios Ahí está el poder de Dios Yo hablo Yo revelo Para que vea Que estás en lo correcto Estás en el camino correcto Recibe Silencio que estamos en el devocional El miércoles El miércoles Villalongo Se convirtió ¿Cuántas vidas fue que se convirtieron En el devocional? ¿Veinti qué? ¿Veintitrés? ¿Veintitrés? ¿Veinticinco? ¿Veintiséis? Veintiséis vidas el miércoles El miércoles en el devocional ¿Cuántos alaban a Dios? Así que Respiren Levántala con calma cuando puedan Déjenla ahí Ahí Eso es Va a testificar la grandeza De Dios Es un aplauso a papá Tenemos casa llena Como los domingos Y la gente sigue llegando Así que Estamos contentos por lo que Dios hace ¿Cuántos vinieron a buscar algo grande de Dios? ¿Cuántos? Esto es lo que pasa aquí en Villalongo Mira La gente ha tocado Salen de la Dios los saca de la silla Dios los saca Porque necesitan una palabra Eso es hambre La semana pasada Cuando usted ve a la gente que sale de la silla Y se tiró aquí Eso es hambre Eso es avivamiento Así que cuando le digo a usted Que avivamiento El avivamiento No depende Si hay terremoto O no hay terremoto El avivamiento No depende Si hay pandemia O no hay pandemia El avivamiento es Resucitar algo Que está muerto O que está a punto de morir Y aquí gente Que está llegando Que casi no le quedan latidos En el espíritu Son guerreros heridos En el campo de batalla Y Dios los está trayendo Hasta verte a culo En pie de guerra Para ponerle la espada Para meterle fuego Para despertar lo que estaba muerto Así que a mí me toca hoy hacer de todo No se crea que yo Como va a predicar el pastor Villalongo Hoy me convierto en En la bienvenida Y también en baterista El baterista mío de los domingos No pudo llegar Porque algo pasó con su mamá Pero tenemos ahí El hijo de Villalongo Que está tocando Pero él ahora Va a ir pasando por acá Y él va a cantar Y adorar a Dios Y yo le voy a tocar Alaba Trátame bien Trátame bien Así que Deje la mano alta La iglesia repita conmigo Bienvenidos A la casa de Dios Esperamos Esperamos Vamos a recolectar A levantar la ofrenda Y los riesgos Amén Me gusta el fuego Y vamos a aprovechar el ambiente Para así entonces Que Alex canta Presentamos a su hermosa madre A la pastora Y así Giovanni Puede seguir fluyendo Cuando él hacía el gusto Porque este altar Es como si fuera el de él Porque no es el altar De madera Es un mismo espíritu Amén Gloria al Señor Usted sabe que casi Nunca tengo invitados Soy muy celoso Con esto Amén Pero Predicar Villalongo Es como si predicara yo Sé que un pueblo Va a ser edificado Y va a ser bendecido Si usted necesita Un sobre Para su diezmo Para una ofrenda especial Amén Usted puede Amén Levantar su mano Tenemos servidoras Con manos arriba Con los sobres Y en la pantalla Tenemos la información De ATH móvil Villalongo dijo algo Ayer que me gustó Ayer en el estado Y fuimos a respaldarlo Mucha gente Vi que vio el video De la transmisión Del pastor Villalongo Y estaba en una misión Amén Donde el evento Amén Era dedicado a los amigos Pero la ofrenda Que se levantara Era para La construcción De un altar Y cuando él estaba En el llamado Estaba con uno De sus servidores Bregando algo De la internet Y mi espíritu Sentía mi espíritu Dar Escúcheme bien De parte de la iglesia Tabernáculo Y mi familia Dimos una ofrenda Ayer de cinco mil dólares Yo creo que ese aplauso Puede mejorar Pero pastor Usted tiene cinco emisoras Pero pastor Estamos en construcción Pero pastor Cuando Dios habla Hay que obedecerlo Porque la bendición Usted sabe Pero pastor No es esta vernáculo Pero es que Cristo Viene a buscar Una sola iglesia Se supone Que eso sea El mover de la iglesia Que aunque sea Pentecostal MI Sea yo no sé Otro nombre Cuando el hermano Nos necesita Que va a levantar Lo que es aportar De parte de tabernáculo Esa cantidad Para un altar Que se va a levantar Un templo Amén Eso es una cosa seria Hermano Y a mí me encanta Ser parte Yo le dije Señor Si tú me bendices A mí Yo voy a hacer De bendición A muchas obras Y así lo he hecho Así que Tabernáculo Comprometase En esa bendición Porque escuche bien El cheque Se lo entrego Hoy al pastor Villalongo Hoy Ya yo hablé Con el pastor Cachito Él me dio el nombre Aquí en Belcheque Y el pastor Se lo entrego A Villalongo Como intermediario Y él se lo hará Llegar A el pastor Cachito Amén Así que Déjese usar Por el Señor Y levante Su mejor ofrenda Al cielo Alta Alta También vamos a bendecir A Villalongo A su familia Para que se vayan Bendecidos Para allá Y siguen haciendo La voluntad de Dios Con su ofrenda Alta No importa Si lo hizo Por ATH móvil Cash app Candelita 7 ATH móvil Pagar a negocios Emisora 1350M Levante su ofrenda Alta al cielo Repita conmigo Señor No voy a dar Por necesidad Voy a dar Por amor Por amor Porque no es lo mismo Dar Por necesidad Que dar Por amor Lo dice Tu palabra En segunda De Corintios Tu amas Al que da Con alegría No por necesidad Sino por obediencia Y amor Y amor a tu palabra Y amor a tu obra Multiplica Esta ofrenda Bendice Los ministros De llama De fuego Que nos visitan Hoy Úsalos con poder Y que salgan Bendecidos De este hermoso Altar Bendice Esa iglesia En Carolina Sigue multiplicándoles Y que no sea una Sea muchos Aitares Que de tabernáculo En pie de guerra Podamos bendecir Para unirnos a la visión Que nos dejó Nuestro Señor Jesucristo A Dios A la gloria Gracias Padre Porque no tenemos Como agradecer Tantas bendiciones Que nos ha dado Amén Amén El lema de aquí Del templo Ya está Multiplicada Venga pasando Rapidito Por favor Los que están En la radio Amén Ya estamos en vivo En toda la cadena Radial Y quiero aprovechar Para saludarles A toda la gente De radio 92.1 FM 1350M 91.7 FM En el oeste 90.1 FM En el sur Y la 107.9 FM En Aguadilla Así que gracias Por su sintonía Estamos en vivo Usted puede compartir Esta bendición Y puede llamarlo Para Nación Al 787 6.5 7758 Usted puede llamar Para Nación Y si ustedes También ser parte De este momento Que no había Usted puede preguntar Por piso Para acercar Llamando A nuestras oficinas Tenemos a Michael Y a su esposa Y él En los teléfonos 787 787 6.85 7758 Hay un video En las redes Para que los Que estén En los teléfonos 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 Gracias a los teléfonos Los voy a ubicar Aquí Hay espacio Para que ustedes Que llegaron Por fuera Posancia Ya lo que Lleguen Después Se puede Quedar la Entonces En las redes Cadenas Hay que romper En las redes En los teléfonos En los teléfonos En los teléfonos Gloria al Señor Así que ya Vamos a Ubíquenos con calma Tengo que hacer Ahí que va En la silla Para que Tengo que hacer Con calma Así que Vamos a Entrar En la parte De la Silla En el segundo En el segundo Invitamos A los hermanos 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 Lo vi Lo vi Lo vi A la edad De tres Cuatro En el segundo Por ahí Y hoy Como la vida Da vuelta Me honra Que ahora Soy pastor Y quien pueda Como joven Cantar y adorar A Dios Es una bendición Ven Sin ningún aplauso Recibimos a este joven Adorado Dios les bendiga Dios les bendiga Amén Amén Aleluya Es una gran bendición Estar aquí Para adorar a Dios Yo no me esperaba A cantar Pero aquí estamos Para exaltar Su santo nombre Y vamos a estar Cantando Mi segundo sencillo Que se titula Llegó mi Dios Y espero que se lo goce Si se lo sabe Cántelo conmigo Me he olvidado Me he olvidado Otra vez Ya no sé Qué hacer Miro lado a lado Y no entiendo El porqué Me he olvidado Otra vez Ya no sé Qué hacer Miro lado a lado Y no entiendo El porqué Necesito Y no entiendo Que se lo hagan Es una gran bendición Y no entiendo Encuentro Algo tiene que suceder Aunque caliente el hielo Siete veces más Mi alabanza no parará Manifístate Algo tiene que suceder Aunque caliente el hielo Siete veces más Mi alabanza no parará Mi alabanza no se encontrará Mi dos brazos no se adorar Toda vez que se aparezca Jesús Él es el invitado El Señor está nuestro hermano Charlie Su esposa y su niña que son de México ¿Dónde está Charlie por ahí? Gloria al Señor Denle un aplauso fuerte Ahí está Maribel, aleluya Está nuestro hermano Nelson Que también tiene una mezcla Entre Nicaragua y Honduras Oiga eso allá es multicultural Y están los boricuas ¿Dónde están los boricuas? Demarizó mi hermana Everly Su familia Nuestra hermana Yarimar Jansi Nuestra hermana Brenda Que también es diaconisa de la iglesia Su familia Estamos contentos No se me queda ninguno Gloria al Señor de mencionar Y en esta noche pues Le voy a ser bien honesta Y bien sincera Anoche por el sereno Que cogimos allí en el monte Pues me quedé sin vos Esta mañana Estuvimos ministrando Y no se ni como pudimos cantar Aleluya Y hoy pues estaba aquí ¿Verdad? Pidiéndole al Señor Fuerza Porque nos gusta adorar Hermano Somos alborotosos Óigame Es que nos encanta esto Gloria al Señor A quien no le gusta Exaltar a Dios Si Él ha sido tan bueno Óigame Si yo me pongo a pensar Donde yo estaría A como yo estoy aquí En este altar Levantando mis manos al cielo Mire no hay quien Me pueda callar la boca No hay quien te pueda Callar la boca Porque un corazón Que está agradecido Sabe adorar a Jehová En todo tiempo Alabado sea el nombre Del Señor Así que vamos a cantar Con todo ese cuerpo Agradecido de Cristo Esta alabanza Que ministra mucho A mi vida A mi corazón Lo verás Y quiero que usted Le diga al que está a su lado Dígale esta palabra Dígale Cuando cantes para Dios Dígaselo con más fuerza Cuando cantes para Dios Cántale lo que está escrito Díselo 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 con toda libertad Y con toda confianza Dice Cántale lo que está escrito Porque hay poder En su palabra Y cuando tú y yo Cantamos su palabra Se rompen las cadenas Aleluya Cuando tú y yo Cantamos Y creemos lo que está En su palabra Mi albador Al Señor Óigame El milagro Ya está hecho Alabado Si el nombre de Jesús Así que usted Me va a ayudar Usted me va a hacer coro Usted no me va a dejar sola Aleluya Porque aquí Hasta las gallinas De Trujillo Alto Van a cantar En esta noche Gloria a Dios Pero lo vamos a hacer Con todo el gozo Y con toda la fuerza Porque es para el Rey Mi albador A la gloria del Señor Conchaito Tócale como me gusta No pierdas la fe Solo confía Que Dios lo va a hacer Aleluya No tengas temor Sigue creyendo Él está en control Tus ojos verán Su gloria Y su poder Qué lindo papá Tus ojos verán Su gloria Cosas que ojo Cuando yo Ni oído Escucho Ni han subido Al corazón De hombre Esas son las que Dios Ha preparado Para ti Lo verá Lo verá Dígaselo Dígaselo Que está ahí a su lado Lo verás Cosas que ojo Cuando yo Mi oído Escucho Ni han subido A corazón De hombre Esas son las que Dios Ha preparado Para ti Lo verás Lo verás Tú lo verás Sabe que No pierdas la fe Solo confía Solo confía Porque hay un Dios Allá arriba Que lo va a hacer Él lo va a hacer Él lo va a hacer No tengas temor Anoche el tema era No tengas miedo Puerto Rico Sigue creyendo Porque Dios Dios está en control Dios está en control Dios está en control Dios está en control Tus ojos verán Tus ojos verán Su gloria Y su poder Cree lo que Tus ojos verán Su gloria Y cosas que ojo Cuando yo Mi oído Escucho Ni han subido A corazón Veo Cántala Palabra Cántala Son las que Dios Son las que Dios Ha preparado Para ti Lo verás Lo verás Tú lo verás Tú lo verás Son cosas Que cuando yo Ni oído Escucho Ni han subido A corazón De hombre Son las que Dios Ha preparado Para ti Lo verás Lo verás Lo verás Lo verás Lo verás Lo verás Díselo al que estaría a tu lado Lo verás 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 Y te deleitarás Y te gozarás Y danzarás Y adorarás Y brincarás Y exaltarás Porque los ojos tuyos Verán 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 La gloria De mi amar Veré su gloria 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 Aunque el diablo no quiera Aunque el diablo no quiera Aunque el diablo no quiera Veré su gloria Dilo conmigo Veré su gloria Aunque el diablo no quiera Veré su gloria Veré su gloria Veré su gloria Por eso estoy aquí 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 Porque veo gloria Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Por eso es por eso Es por eso Es por eso Es por eso Veré su gloria Veré su gloria A la Bacera, Mahama En medio de la crisis En medio del problema familiar Yo veré Yo veré Yo veré Yo veré Yo veré su gloria Porque son cosas Cosas que ojo No ha visto Cosas que ojo No ha visto Cosas que ojo No ha visto ¿Y cómo que ojo no ha visto? Porque esto se mira por la fe Y en el espíritu Esto no cualquiera lo puede ver Quizás tú no lo entiendes Pero es porque no has entrado En lo sobrenatural Pero en el momento En que tú te conectas A lo sobrenatural Tu vista espiritual es abierta Tu ojo espiritual es abierto Entonces puedes ver La gloria que está descendiendo A favor de tu casa Entonces puedes ver Lo que Dios está haciendo Porque es con el ojo espiritual El ojo espiritual es abierto Abre tus ojos Abre tus ojos Abre tus ojos Y mira Lo que Dios está haciendo por ti Lo que Dios está haciendo Está haciendo Está haciendo Está haciendo Pero es Dios Es Dios que lo hace Dios 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 lo hace Pero es que no veo nada Dios lo hace Aunque tú no lo veas Aunque tú no lo veas Pero te aseguro que si lo crees Ya lo estás viendo Pero te aseguro que aunque no lo veas Pero lo crees Ya lo estás viendo Tú lo crees Tú le crees a Dios Tú crees lo que dice su palabra Tú crees lo que está escrito Pues mira lo que está ahí Míralo Míralo Que descendió para ti Para vente sin tu casa Amas La gloria va Lo verás Lo verás Lo verás Díselo al que está a tu lado Lo verás Lo verás Lo verás A su nombre A su nombre A su nombre Un aplauso al Señor Un aplauso al Señor Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Y diga Dios está aquí Diga Dios está aquí Levanta la mano Y bate la mano 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 Baten la mano, baten la mano, baten la mano A su nombre A su nombre Abra su biblia Estamos afectados de la gente Pero vamos a dar lo que dice Dios Y Dios dice que el tabernáculo no se queda aquí Tabernáculo no Se queda aquí Cuantos creen que Dios va a hacer cosas grandes Cuantos creen que Dios va a hacer cosas mayores Si Dios está aquí Yo quiero ir a la alabanza de los que lo creen Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba al Dios Que hace cosas grandes Hace cosas grandes Hace cosas grandes Hace cosas grandes Aleluya A su nombre 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 Lo que Dios va a hacer Lo va a hacer Aunque se levante el infierno Aunque se levanten los demonios Lo que Dios va a hacer 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 Lo tengo voz Pero siento El Dios de este tabernáculo Siento el Dios de este pueblo La gloria de Dios está aquí Aleluya 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 Viene 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 la gloria Viene Viene la gloria Ahí, 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 ahí Aprendemos a creerle a Dios Aprendemos a creerle a Dios ¿Le querés? ¿Le querés? ¿Le querés? ¿Sí o no? ¿Le querés? ¿Le querés? Yo le creo Yo le creo Yo le creo Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él se llama El Consolador Está aquí Está aquí Está aquí como fuego Está aquí como fuego Está aquí Está aquí Está aquí Se te metió por dentro Que está aquí Que está aquí Él se mueve Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí Que está aquí Se mueve Si, si no está aquí Si no está aquí Se cierra esto Pero si está aquí No hay diablo que pare Lo que Dios está haciendo Abra su libro Abra su libro Libro de Juan Libro de Juan Capítulo 16 Libro de Juan Capítulo 16 Verso 5 Aleluya Verso 5 Nos leemos A la gloria del Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Pero Ahora Voy al que me envió Y ninguno de vosotros Me pregunta ¿A dónde vas? Alguien diga ¿A dónde vas? Antes Antes Porque Os he dicho Estas cosas Tristeza Ha llenado Vuestro corazón Pero yo Os digo La verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si no Si no me fuera El Consolador No vendría A vosotros Más Si me fuere Os Lo enviaré Y diga después De mí Y cuando Él venga Convencerá Al mundo De pecado Justicia Y de juicio De pecado Por cuanto No creen En mí Que hagan silencio Los que no creen En Jesús Le voy a decir Algo Que usted Se va a asombrar Aunque Mi voz Se vaya Dios No depende Del hombre Para manifestar Su poder Dios Sigue Siendo Dios Y yo quiero Oír la alabanza De los que le creen A Él Los que le creen Los que le creen Los que le creen Tabernáculo En pie de guerra Le creen O no le creen Le creen O no le creen Le creen O no le creen El Dios De los milagros Lo ha cambiado ¿Dónde están Los que le creen? ¿Dónde están Los que le creen? ¿Dónde están Los que le creen? Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Te trajo, te trajo, te llenó, te levantó Alguien da gloria a su nombre A juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado Aún tengo muchas cosas que deciros Pero ahora no las podéis sobrellevar Pero cuando venga Cuando venga Cuando venga Los que no conocen el espíritu Se pueden quedar callados Cuando venga El espíritu De verdad Aquí lo que se mueve No es un espíritu de error Aquí lo que se mueve Es el espíritu De verdad El espíritu Cuando venga Cuando venga El espíritu De verdad Alguien diga El espíritu De verdad Está sobre este lugar Señale a alguien Señale a alguien Y dígale El espíritu De verdad Se te metió por dentro Y cuando el espíritu Y cuando el espíritu de verdad Se te mete por dentro No hay diablo Que te encanche No hay diablo Que te encanche No hay diablo Que te robe La libertad Se oye Se oye Se oye Se oye Se oye Se oye Antes teníamos El espíritu De engaño De maldad Ahora tenemos El espíritu De verdad El espíritu De verdad Él Os guiará Diga a toda La verdad Porque no hablará Por su propia Cuenta Sino Que hablará Todo Lo que oyere Y os hará Saber Las cosas Las cosas Que habrán de venir El espíritu De verdad Nadie Lo puede Callar El espíritu De verdad Nadie Lo puede Callar Se oye Se oye Oye diablo Me podrás Callar a mí Pero al espíritu Nadie Lo puede Callar Si Si Alguien Alguien Sabe Que a Dios Nadie Lo puede Callar Dígale Dígale Que está a su lado A Dios Nadie Lo puede Callar A Dios Nadie Lo puede Callar Si tú Te callas La piedra Abrirá La boca Ay Ay Dios Mío Ay Dios Mío Se está Metiendo La gloria De Dios Se está Metiendo La gloria De Dios Dígalo Al espíritu Nadie Lo calla No te oigo Al espíritu Nadie Lo calla Vamos Dígalo Al espíritu Nadie Lo calla Si tú Te quedas Callado El espíritu Va a seguir Hablando 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 La boca De Dios Nadie La puede Callar Pasa Burra Pasa Amacéname Limasáiala Limenó Soy el Dios De los milagros Soy el Dios De poder Soy el Dios Que nadie Me puede Callar Nadie Óyelo Nadie Diga Diga Nadie Puede Callar A Dios Diga Nadie Puede Callar A Dios El espíritu Cuando venga Él Me glorificará Porque Tomará De lo Mío Y Os Lo hará Saber Diga 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 Os Hará Saber Todo Lo que Tiene El Padre Mire Si usted Lee creyendo Diga Es mío Diga Todo Todo Lo que Tiene El Padre Es mío Solamente Lo que Son Hijo De Dios Pueden Decir Eso Todo Lo que Tiene El Padre Es Mío Es Mío Es Mío El pecado El pecado Te deja Sin herencia Pero cuando Llega Jesús Alguien Dice Lo que Tiene El Padre Está Sobre Mi Casa Mira 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 Lo que Tiene El Padre Lo que Tiene El Padre Lo que Tiene El Padre Es Desde Este Pueblo Lo que Tiene El Padre Hay Alguien Que Puede Alabar A Dios Dígalo Creyendo Todo Lo que Tiene El Padre Es Mío Por Eso Dije Que Tomará De Lo Mío Y Os Lo Hará Saber Hay Cosas Que Están A Punto De Ser Reveladas Pero No Pueden Ser Reveladas Hasta Que Tú Recibas La Promesa Del Espíritu Hay Cosas Que No Vas Entender Hasta Que Reciba La Presencia Del Espíritu Te Vas A Meter En Los Misterios De Dios Cuando Venga El Espíritu De Dios Algo Se Te Va A Revelar Lo Lo Recibes Si o No Crece En El Espíritu Si O No Díganle Que Te A Su Lado Cuando Ven El Espíritu Dios Te Va A Revelar Grandes Cosas Y Una De Ellas Es Que Lo Que Tiene El Padre Te Pertenece A Ti También Que Las Promesas Del Padre Son Tus Promesas Que La Cobertura Del Padre Es Tu Cobertura Por Eso Que El Diablo No Quiere Que Tú Recibas La Promesa Ahí Está Ahí Está Ahí Está Ahí Está Ahí Ahí Está Ya No Somos Los Mismos Porque Recibimos La Promesa Cuando Vengáis Lima Nos Céname Maí Fagosa Quiero Que Mi Pueblo Aprenda A Depender De Mi Espíritu Quiero Que Mi Pueblo Se Haga Amigo De Mi Espíritu Tengo Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Pero El Espíritu Te La Va Revelar Y Una Vez Que Comiences A Ver Las Cosas Que Dios Tiene Le Va A Decir Al Diablo Ya No Soy El Mismo Porque Ahora Tengo ¿Dónde Está Lo Que Tiene El Espíritu Dónde Está Lo Que Tiene El Espíritu Díganle Que El Casonador Cuando Venga El Espíritu Algo Tiene Que Suceder Siente Eso Los Minutos En Casi 20 Años Predicando Nunca Le he dicho A Dios No Puedo Predicar En Casi 20 Años Predicando Nunca Le he dicho A Dios No Voy A Predicar Dios Me Dio Este Mensaje Y La Voz Que No Salía Ya Mismito Va A Salir Como Trompeta Para Que Todos Ustedes Testifiquen Que Aquí Van A Llegar Mudos Y Van A Salir Hablando Ay Dios Mío Racho Me Está Regresando La Voz Porque Este Altar Dios Mío Yo Siento A Dios Aquí Este Altar Dios Mío Este Altar Dios Hace Milagros Ay Se Metió La Gloria Cuidado 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 Ahí Viene Ahí Viene Se Te va A Meter Por Dentro Se Se Metió Por Lato Los Los que no Quieren En El Espíritu Quedense Callados Señale Deja Deja Se Te Meta Por Dentro Deja Que Se Te Meta Por Dentro Si Tú Quieres Que Se Vayan Esos Demonios Deja Que Se Te Meta Por Dentro Se Te Meta Por Dentro Mira 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 Cuidado Cuidado Se Está Quemando Mira Mira Se La Metió Por Dentro Cuidado Quema 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 Se Llama El Espíritu De Verdad El Espíritu De Verdad Echa Fuera La Mentira Del Diablo El Espíritu De Verdad Se Libre Se Libre Diga Conmigo Cuando Entra La Verdad Se Va La Mentira Cuando Entra La Verdad Se Va La Mentira Aquí mentira, entró la verdad, entró, se vendió la verdad, se vendió la verdad. Yo le dije Señor, que puedo hacer si no puedo hablar y me dijo el Señor, es mi espíritu, no eres tú, no eres tú, yo le dije Señor, no me sale la voz y me dijo, te voy a confirmar el mensaje, vas a hablarle mi espíritu, no eres tú, soy yo, mira, 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 tabernáculo, esto no es cualquier lugar, ay Dios mío, aquí se vendía. Hay dos hombres que no lo dejan moverse, pero tabernáculo, en pie de guerra, así te dice el Señor, cada vez que vienes aquí, el espíritu de verdad, viene sobre tus planes. Por ahí dicen ya no hace falta, ya no hace falta, por ahí dicen ya no se necesita, ya no es necesario, que el espíritu se le meta por dentro a la gente, le voy a decir algo, al mismo infierno, en otros lugares, sacaron el espíritu, pero aquí, aquí se te va a meter por dentro. Siendo a Dios, aunque alguien no se atreva a la bala a Dios, alguien diga, cuando venga el espíritu, préstame cinco minutos pentecostales, diga cinco minutos pentecostales, quedarán pentecostales aquí, quedarán pentecostales aquí, aleluya, aleluya, el espíritu de verdad está visitando a gente que no lo conocía, el espíritu de verdad está. Siéntese, 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 muy chévere, voy a hablar lo que el espíritu de Dios me comunicaba, por la falta del espíritu hay falta de guianza, por la falta del espíritu hay perdición de las almas y comencé a mirar con detalles el trabajo que hace el espíritu. Diga conmigo, el espíritu hace trabajo en la iglesia, que nadie lo puede hacer, diga, el espíritu hace un trabajo que no lo puede hacer el dinero, no lo puede hacer el hombre, pero cuando el espíritu lo hace se nota que algo está pasando, se nota que algo está sucediendo, se nota que algo está aconteciendo y alguien tiene que decirle a alguien en el camino, quien te cambió, quien te quitó los vicios, quien te transformó y sabe lo que dice el tabernáculo, es que se me vendió por él. Hay algo bien tremendo y es que el espíritu habla de la iglesia, del trabajo que ejerce el espíritu pero habla del príncipe de este mundo que dice Jesús que ya ha sido juzgado, dígale que está a su lado lo del diablo viene bajando, lo que pasa es que Jesús hoy es abogado pero ya me invito, será juez y el que juzga no es el abogado, es el juez por eso es que el diablo está haciendo fiesta con dos o tres pero cuando en el trono se siente el rey de reyes que se prepara el infierno y comence a mirar, diga el trabajo que hace el espíritu y le estoy repitiendo lo que su pastor enseña todos los días escucha esto, esta parte quiero que hay con la música bajita no deje de tocar pero bajito hay porque a veces vamos donde la pastora vamos donde el pastor, vamos donde el racho, vamos donde Brenda y como el problema no se resuelve pensamos que Dios no está haciendo nada y el espíritu hace un trabajo que es convencer ahora estando sinónimos y significados de la palabra convencer hay una que me gusta porque nosotros mismos decimos y quien cambia ese hombre y quien cambia esa mujer yo conozco uno ¿sabe por qué las cosas no cambian? porque estoy detrás del hombre estoy detrás del racho estoy detrás de Jané y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo cuando tú quieres hacer algo y no puedes convencer a alguien déjamelo a mí porque convencer es tener la capacidad de cambiar de parecer una cosa o una persona con un simple significado cambio de mente sin intervención de hombre ay usted no entendió eso entonces usted me dice a mí que a los rebeldes Dios no los cambia que a los adictos Dios no los cambia que a las prostitutas Dios no los cambia cuando se mete el Espíritu de verdad le cambia la mente ay Dios mío ay Dios mío yo siento que se está moviendo el que cambia levanta esa mano y para nada señale a alguien y dile no coja tanta lucha y deja que el Espíritu haga lo que sabe hacer oye que haga el Espíritu lo que yo no puedo hacer bien siento presencia de Dios dile que está a tu lado el Espíritu cambia pensamientos dígale el Espíritu cambia mentes si tu mente está bloqueada le voy a echar al campeón de este culto al Espíritu Santo si no tienes concentración para pensar te voy a echar al campeón de tabernáculo en pie de guerra te voy a echar al Espíritu de verdad el que se venga conmigo a esta locura ahí viene ahí viene a transformar de parecer ahí viene a cambiar el pensamiento ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene nuestra generación escuchen eso está padeciendo de la bimoralidad que hoy la gente piensa de una forma y mañana piensa de otra el Espíritu no es así el Espíritu no es así diga conmigo el Espíritu Santo no es bipolar el Espíritu Santo mete fuego lunes martes miércoles jueves viernes sábados domingos y si tú no lo alabas Él se va a mover como quiera mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira alguien cuidado, cuidado cuidado deja que el Espíritu haga déjalo déjalo entonces cómo podemos colaborar con una generación enferma mentalmente fácil dile que está tú no vas a hacer nada pastor tú no vas a hacer nada glory be tú no vas a hacer nada pues alguien que me pregunte quién lo va a hacer el que levantó a tabernáculo en pie de guerra esta iglesia no tendrá gente bipolares esta iglesia tendrá gente llena desde la cabeza para huellas hasta los pies wow hey 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 se va se va la bipolaridad si tú quieres fuego hoy mañana va a caer el fuego diga, diga diga conmigo Espíritu Santo convence ahora cuando dice que convencer es cambiar de parecer una cosa a una persona escucha esto voy a voy a voy a figurar esto yo soy ese tipo de persona que lo malo me parece bueno que haciendo lo malo pienso que estoy haciendo lo lo bueno sabe hasta cuando yo voy a hacer eso por eso hay gente que tiene la soga en el cuello y el diablo dice tu única opción es quitarte la vida y sabe lo que pasa ahí entra mi amigo el Espíritu Santo ay 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 si tú lo conoces porque te quedas con las manos abajo si aquí está mi amigo el Espíritu de Dios que pelea 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 hasta cambiarte la mente escucha esto yo soy esa persona que haciéndolo mal digo que lo estoy haciendo bien pero escuche bien como el Espíritu convence me cambia de parecer me lleva al espejo y sabe lo primero que hace me convence de pecado y comienzo a mirarme en el espejo y comienzo a decir estoy mal aunque no lo quieras reconocer no puedo seguir así porque el diablo me va a destruir el Espíritu convence de pecado ahora no vas a tener a nadie al lado diciendo no te compro una cerveza ahora no vas a tener a nadie al lado diciendo no adulteres no forniques no hables malo porque ahora se te metió por dentro me voy me voy me voy me voy me voy hay gente que hacen las cosas bien mientras otro lo está dirigiendo bajita la música hay niños que mientras usted lo lleva de la mano no se pierden no se pierden y sabe lo que pasó con Caleb bien pequeñito en Estados Unidos estábamos en un mall y de repente lo soltamos y cuando miramos Caleb se había perdido y sabe quien comenzó a gritar la mamá se volvió loca y comenzó a gritar por todos los pasillos sabe quien representa Janet como mamá de Caleb el Espíritu que gime con gemido indecible cuando te suelta de la mano mientras el Espíritu te guía no fracasa mientras el Espíritu te guía el diablo no te toca pero si te suelta te le toca dile dile que está a tu lado no te suelte no te suelte que te puedas perder hay alguien que por favor que hagan silencio los que se soltaron del Espíritu que hagan silencio los que se soltaron del Espíritu dile a alguien no te suelta del Espíritu porque si te sueltas del Espíritu quien te va a guiar quien te va a guiar hay alguien que vino a lavar a Dios aquí o sea que el Espíritu el Espíritu no es solo para hablar en lenguas a veces creemos que el Espíritu es solo para quebrantarnos esa es parte del regalo que tenemos pero cuando dice que el Espíritu guía ahora es que voy a terminar ahora es que voy a terminar para este lado voy a terminar por aquí no alguien pregunte a donde me guía el Espíritu el Espíritu no puede negarse a sí mismo y como Él se llama Él tiene muchos nombres lo conocemos como el Espíritu Santo lo conocemos como el fuego lo conocemos como el agua pero cuando yo voy a decirle este nombre ahora el que lo cree el que lo cree va a lavar a Dios lo conocemos al Espíritu como la verdad antes te decían mentiroso pero ahora te dicen ahí va el que tiene la verdad ahí va el que tiene la verdad mira, 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 mira donde están los que tienen la verdad donde están los que tienen la verdad la verdad no miente la verdad libertad la verdad rompen cadenas y mails toque a alguien y dígale hay gente que Dios los va a guiar de la mano pregúnteme a donde a la justicia ¿sabe? Jesús tiene muchos nombres se le conoce como el nirio de los valles la rosa de Sarón alguien dice en Israel el santo de Israel otros dicen el alfa el omega otros gritan el principio y el fin pero cuando Jesús caminaba decían mira ese que viene ahí le dicen el justo hay dos hombres que aquí le decían ahí viene la que fuma marihuana ahí viene la que se arrastra por las cunetas ahí viene la que sale de la discoteca a las seis de la mañana pero ahora cuando te ven leyendo leyendo avanzando ya ahora cuando te ven cuidado 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 yo conozco a uno que te cambió el nombre por lo que haces no por lo que tú eres es por lo que vas a hacer alguien puede alguien puede ley 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 llegó la verdad llegó la verdad llegó la justicia llegó la verdad y cuando llega la verdad él cambia nombre él cambia nombre es el Espíritu está haciendo un trabajo fuerte aquí sabe esta parte me gustó mucho me ministro en los personas porque llenáis vuestro corazón de tristeza Jesús dijo Jesús dijo ¿por qué llenáis vuestro corazón de tristeza? yo quiero que usted mire esto y reciba esta palabra el que mantiene el que mantiene su pensamiento en las cosas que tiene el padre no tiene lugar en su corazón para la tristeza pregunte cómo se va la tristeza cuando empiezo a pensar en las cosas que el padre tiene ay y cómo yo saco esta tristeza empieza a pensar en las cosas de arriba se oye los que vinieron a pensar en las cosas de arriba los discípulos estaban tristes hasta que entendieron que ellos tenían más arriba y aquí abajo más yo pensé que este pueblo alababa a Dios aquí mire a alguien y dígale cuando la tristeza inunde tu corazón dale lugar al Espíritu porque el Espíritu va a llevar tu pensamiento a lo que tiene el padre y si tú le perteneces al padre en la casa de mi padre muchas moradas hay en la casa de papá hay una casa para mí hay una casa para ti yo no sé si usted vino alababa a Dios esa parte me gustó porque muchas veces la tristeza diga la tristeza llena nuestro corazón de qué forma quiero concluir este mensaje de la siguiente forma yo sé que usted tiene que prepararse yo sé que usted tiene que hacer muchas cosas pero no hay algo más lindo que el padre que confía sus secretos no hay algo más lindo que el padre te confíe sus secretos y pregunte cómo yo puedo recibir eso dejando entrar al espíritu de verdad porque el espíritu comunica lo que el padre le da ¿sabe por qué? el lenguaje de fe de tabernáculo en pie de guerra es diferente a mucha gente porque lo que el padre dice el espíritu te lo revela ay, 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 ay tú como que estás hablando raro como que estás hablando extraño como que yo no entiendo lo que tú me quieres decir es que no me tienes que entender a mí entiende el que me está dando los revelados en el secreto voy a preguntar ¿dónde están los que el padre le ha delegado confianza? lo voy a ver ¿dónde están los que están esperando la confianza de Dios? dile que está a tu lado cuando el espíritu se te mete por dentro te ganas la confianza te ganas la confianza el diablo te robó la confianza de Dios pero el espíritu cuando se mete te la devuelve te la devuelve te la devuelve llegamos a la iglesia Satanás no susurra ¿qué haces ahí? si ya Dios no confía en ti ¿qué haces ahí? si por cuanto pecastes ya nadie cree en ti se sientan ahí levantan la mano pero escuchan una voz que les dice Dios no confía en ti ¿sabe hasta cuándo va a suceder eso? hasta que se levanta una mujer un hombre y le diga al diablo tú eres un mentiroso ¿por qué? ¿por qué eres un mentiroso? yo sé que pequé yo sé que me caí pero me arrepentí de mi pecado y Dios me perdonó y Dios me perdonó y Dios me perdonó ¿dónde están los que Dios perdonó? ¿dónde están los que Dios perdonó? ¿dónde están los que Dios perdonó? dígale a alguien te ganaste la confianza de papá que taniatricin ay, 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 ay much it, ay, 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 Escucha esto, escucha esto que te voy a decir Y apúntanos Cuando Satanás Viene A susurrarte Ya Dios no vuelve a confiar en ti Ya nadie va a confiar en ti Aliena Su mano cena Trae el Espíritu de Dios Delante de ti Y te dice Te acuerdas Cuando al principio Nadie creía en ti Y cuando comencé a hacer la obra contigo Todos comenzaron a decir Dios lo cambió Pues te pregunta Dios ¿Acaso no soy el mismo? ¿Acaso yo he cambiado? ¿Acaso yo he cambiado? Todavía Yo sigo haciendo Que lo que el hombre no puede hacer Lo hace El Espíritu de Dios ¿Hay alguien que puede alabar a Dios o no puede alabar a Dios? ¿Dónde están los que el Espíritu Santo se le metió por dentro? ¿Dónde están los que el Espíritu Santo se le metió por dentro? ¿Aprovecha? Aprovecha Gánate La confianza de Dios Señale a alguien y dile Dios quiere confiar en ti A veces la familia no confía en nosotros A veces los amigos no confían en nosotros Pero si el Espíritu se te mete por dentro Si el Espíritu se te mete por dentro Si el Espíritu Santo se te mete por dentro El que no confiaba en ti Va a comenzar a confiar El que no creía va a comenzar Levanta esa mano y alaba la gloria de Dios aquí Usted me va a ayudar a ministrar Y va a señalarle a alguien y dígale Hay muchos que se le va a meter por dentro el Espíritu esta noche Pasa 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 ¿Sabe lo que va a suceder? Lo voy a hacer yo Si usted se mete en esta locura La gloria es de Dios Ya yo escucho al Padre susurrando Mira Se te va a meter en el cuarto Se te va a meter en el carro Ya yo lo oigo Ese es mi hija Ese es mi hijo Ese es quien yo he confiado Ese es En quien yo he confiado Cuando Jesús Y cierro Cuando Jesús Fue bautizado ¿Qué vino sobre Jesús? No se oye para allá Cuando Jesús fue bautizado ¿Qué vino sobre Jesús? ¿Qué vino? ¿Qué vino? Ahora ¿Y qué dijo la voz del Padre? Este es Mi hijo amado En el cual Tengo Complacencia En otras palabras diciendo En este confío Ay, 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 ay Y el diablo Mira tu pasado Y mira mi pasado Y dice A ese Dios No se lo va a dar Y se oye una voz del cielo Diciendo Esa Es mi hija amada Ese Es mi hijo amado Parece que hay hijos aquí Parece que hay hijos Parece que hay hijos Parece que hay hijos Parece que hay hijos Mira, 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 mira Diga conmigo Yo no lo merecía Diga yo no merecía Que el Padre Confiará en mí Pero como ahora Tengo por dentro Al Espíritu Santo Alguien diga El Padre Confía En mí Quiero ver este altar Lleno De todos los que el Padre Confía en ellos Corra Corra Salga de esa silla Quiero ver este altar Los que el Padre Confía en ellos Si, man Man, suene Se, ni, ama Se, ya, bien Se, le, man, nue Si, ni, en, af Se, la, bien Si, en Toca a alguien y dile Te vas a ganar la confianza de Dios El Señor te va a hablar Sus secretos El que no puede llegar al altar Póngase de pie, por favor Póngase de pie Los que no puedan pasar Aquel espacio todavía Corra Venga Corra Siento La presencia Wow Mucha gente No confía en nosotros Hasta que se nos mete por dentro El Espíritu De Dios Y sufrimos Rechazo ¿A cuándo los han rechazado En su trabajo Por ser cristianos? ¿A cuándo los han rechazado En su trabajo Por ser cristianos? ¿Cuándo han sido rechazados Por servirle a Dios? Tener el Espíritu Cuesta El rechazo De los hombres Pero te ganas La confianza De Dios Yo pensé que le estaba hablando aquí a alguien Toca a alguien y dile Tener el Espíritu Provoca Provoca Que muchos hombres Te rechacen Y te desprecien Pero dile No te preocupes Lo importante es Que te ganaste La confianza De Dios Pastor Nadie confía en mí Yo puedo ver gente aquí Que sus rostros me dicen Nadie confía en mí He cometido tantos errores Que nadie confía en mí Ayúdeme a ministrar y dígale El Espíritu de verdad Se te va a meter por dentro Ayúdeme a ministrar allá atrás Y dígale El Espíritu de verdad Se te va a meter por dentro Y alguien Va a confiar en ti Alguien Te va a regalar Su confianza Sus secretos Me voy a meter En lo íntimo La iglesia Dígalo fuerte El Espíritu está haciendo algo Diga está haciendo algo Le pregunto Mañana o ahora Lo está haciendo mañana O lo está haciendo ahora Yo quiero oír la alabanza De los que lo creen Los que lo creen Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Te van a dar credibilidad Te van a dar credibilidad Manuel y yo No hay eso Te van a tener que aceptar Porque tú eres tú Y dice el diablo No te ganarás La confianza de Dios Pero el Espíritu te trae Y mientras tus lágrimas Están bajando Chama a la vez No soy yo Que te las está secando El que te devuelve La confianza La iglesia La iglesia Dígalo El Espíritu está haciendo algo El Espíritu está haciendo algo Alguien diga Se le metió por dentro El Espíritu de verdad Mira eso Mira, mira, mira Lima de semana Lima de semana Lima de semana Soda la insamina Antes de orar por el pueblo Voy a hacer una oración por el pueblo Y el pueblo va a orar conmigo En esta manifestación ¿Quién vino a reconciliarse? Con su mano derecha Lo vamos a identificar ¿Quién vino a reconciliarse? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete La mano arriba Ocho Nueve Diez Once Que silencio No te oigo ¿Quién vino a reconciliarse? Doce ¿Quién vino? Usted vino a reconciliarse Doce Trece Catorce Yo no te oigo Alabando a Dios ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Alguien diga El Espíritu está haciendo algo Aleluya Mira otra mano allí Quince Él quiere reconciliarse con el Señor También Yo no te oigo celebrando eso No te oigo El joven quiere reconciliarse con Dios También Por favor Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Habrá alguien más Habrá alguien más Alguien más que se reconcilia Cuento hasta cinco Alguien más Tenemos dieciséis vidas ¿Quién es la vida ¿Quién es la vida número diecisiete? ¿Alguien más? ¿Alguien más levanta la mano Y dice yo? ¿Nadie más? Ahí tenemos la vida diecisiete La vida diecisiete ¿Quién es? Si la iglesia alaba a Dios Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede Algo sucede Te estoy diciendo Que algo puede suceder Oh gloria Oh gloria ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La vida dieciocho ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se va sin Cristo? ¿Se va sin reconciliarse? ¿Quién más? Pasa aquí Hay una mano allá La vida dieciocho Allá atrás Yo no te oigo celebrando ¿Quién más? La vida diecinueve ¿Usted? Ok La vida diecinueve ¿Quién es? ¿Quién es la vida diecinueve? ¿Quién es la vida diecinueve? ¿Quién dice yo? Nadie más Nadie más Voy a hacer esta oración Y luego voy a orar Por el pueblo Los que se reconcilian Diga conmigo Señor Perdona mis pecados Recibo A Jesús Como único Y exclusivo Salvador En esta noche El Espíritu De verdad Entra En mi vida Y desde hoy Te pedimos Que nos ayudes A serte fiel Yo y mi casa Te serviremos Diablo mentiroso Renuncio A todo engaño Y a toda mentira Los que creen Que ellos son libres Cuando digan su nombre Alabe a Dios Por la libertad De las vidas A su nombre Alábalo 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 Ahí viene El Espíritu De verdad Ahí viene A Él se le llama El Consolador Que Él Está En esta casa Ahí viene Aleluya Levántele la mano Al que está a su lado Levántele la mano Al que está a su lado Voy a pasar al Pastor En breve Levántele la mano Al que está a su lado Y dígale Cuando no puedas más Cuando no sepas Qué hacer Acuérdate De este mensaje Que hay un Espíritu Que se te metió Por dentro Y cuando el Espíritu Ya te metemos Por dentro Nadie te puede parar Nadie te puede callar Nadie te puede detener Levántele la mano Así Y dígale Así como yo Te estoy levantando Las manos El Espíritu Te la va a levantar Ahora 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 Mira, mira, mira Ahí Ahí Recibe 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 Dios mío Dios mío Dios mío Dios Mira Llegó 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 Se te metió por dentro Se te metió por dentro Suelta esa lengua Suéltala 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 12 como al con Soy, 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 soy yo, soy yo, soy yo, soy yo que no me suelto, liba la mano más, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, 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 soy Y dígale que estás a su lado por más duro Que se te ponga el camino No te sueltes De la mano Del espíritu Agárrate que viene guerra Agárrate que viene batalla Mira, 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 mira Agárrate Agárrate que se metió Agárrate que se metió Se metió, se metió, se metió Ahí está, ahí está Agárrate, no te suelte No te suelte de la mano de Dios No te suelte No le suelte la mano al que está a tu lado No se la suelte, no se la suelte Y dile al que está a tu lado Nos está revistiendo Dile, déjate revestir Por el espíritu de Dios Díselo al que está a tu lado Díselo con la mano arriba Alta, levántasela allá atrás Vamos, ahí Ahí Los que están ahí en la escalera Tómese de la mano Levántasela arriba Dile al que está a tu lado Si no entiendes ¿Por qué danzo? ¿Por qué siento el poder? Es porque me cambiaron la mente Mientras el pastor hablaba Escucha esto Mientras el pastor hablaba Con la mano alta arriba Me venía Racho Una revelación Terrible Y mientras el pastor hablaba De la mente Que la cambia El espíritu Me venía A la mente A mi espíritu Lo que pasa Con la gente Que no se deja seducir Ni cambiar La mente Por el espíritu Que el Dios Ha intentado Cambiarlo mil veces Y mil veces Se rehúsa Dile al que está a tu lado Dile No te rehúses A que cambien tu mente Dile No te aguantes Al espíritu De Dios Oiga Es tu iglesia Y venía a mi mente Toda esa gente Que Dios Trata con ellos Y no quiere En Villalongo Cambiar Años de que El espíritu santo Los va seduciendo Los visita En su aposento Los visita En su trabajo Los visita En la escuela Los visita En la oficina Y no quieren Dejarse cambiar Por el espíritu Ni quieren que El espíritu santo Le cambie la mente ¿Sabe algo? Aquel Que no quiere La corrección Ni el temor De Dios Dios lo entrega A una mente Reprobada Pero una mente Reprobada La palabra Reprobar Habla de que No es aprobado Ay Dios mío Estoy hablando Con los que tienen Mente aprobada Por Dios Estoy hablando Con jóvenes Que tienen una mente Aprobada Por el espíritu Se oye Se oye las mujeres Que tienen una mente Aprobada Por Dios Con la mano arriba Dile el que está a tu lado Que se te note Que eres aprobado Por el espíritu Que se te note Que eres aprobado Por el poder Por el poder De Dios Dile Recibe Poder Poder Ahora Recibe Poder Ahora Ahí está Está bajando Está bajando Está bajando Y atrás Te estás cambiando La mente Te estás cambiando La mente Ahí ha caído Hay dos o tres Que están siendo aprobados Por Dios Porque el que es aprobado Por Dios Se le conoce Cuando habla Cuando hace Cuando actúa Y aquí hay dos o tres Que aunque el diablo Hace la guerra Ellos no se quedan callados Y le dicen a los demonios Conmigo no Conmigo no Conmigo no Se metió Se metió por aquí Se metió por allá Se metió por aquí Se metió por allá Allá Sacúdete Si eres aprobado Por el Espíritu Sacúdete Si eres aprobado Por el Espíritu Aleluya Aleluya Que huyan los demonios Que huyan los demonios Yo soy aprobado Por Dios Sigo paro Que Me huele a pan Dile al que está a tu lado ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué te quieres rendir? Cuando el hombre no te aprueba No voy más a la iglesia Porque el hombre no me aprueba Dejo de alabar a Dios Porque el hombre no me aprueba Dios mío Me cansé de llorar Me cansé de llorar Porque el hombre no me aprueba Dios no te llamó Simplemente a agradar a la gente Dios te llamó Primero a agradarlo a Él Si eres aprobado por Dios Serás desaprobado por el diablo Pero que me importa a mí El diablo no tiene parte Ni suerte De la sala batalla Ya, 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 ya Ahí están los aprobados Ahí están los aprobados Ahí están los aprobados Eres aprobados Dígalo conmigo El que es aprobado por el Espíritu Será desaprobado por los demonios La pregunta es el que te ha doyado ¿Por qué quiere ser aprobado? ¿Por el Espíritu O por los demonios? La gente te verá y dirá Ese no es el mismo La gente te verá y dice Ese huele diferente Ese tiene algo distinto Porque tiene el Espíritu de verdad El Espíritu de justicia Tiene al que tiene ojos Como llama de fuego por dentro Tiene, si sigo no paramos Tiene por dentro El que tiene pie abruñido como el bronce Tiene aquel que su rostro Es como el sol Se le metió por las venas Y no hay nada ni nadie Que detenga lo que Dios quiere hacer Silencio que vamos a despedirnos Dime papi Así que iglesia el mensaje ha sido claro Se acabó la bipolaridad La bipolaridad Una fuente no bota dos aguas A su nombre Eso es de cualquiera Y mañana no Eso saque a lo del sistema Cuántas veces Pregúntale a Villalongo Los años que lleva Cuántas guerras Ha tenido que librar Pero tiene que seguir Alabando a Dios Bueno imagínese Estaba sin voz Pero Dios está con él Le metimos aceite Está ahí Alábalo si puedo Quítate del sistema Que hoy quieres Y mañana no Todos los días Vamos a buscar El rostro de Dios Porque si Vuestra mente Fue cambiada Y mudada Por el Espíritu Nosotros vamos A anhelar Las cosas del Espíritu Porque el que es del Espíritu Ay Dios mío El que es del Espíritu Anhela las cosas del cielo El que no es del Espíritu Anhela las cosas de abajo Yo no sé Qué es lo que tú anhelas Pero yo anhelo Las cosas del Espíritu Por decir gente Que cuando tú hablas con ellos Y van a su casa Lo que hablan es de oración Lo que hablan es de fuego Lo que hablan es de palabras Lo que hablan es de estudio Lo que hablan es de palabras ¿Por qué? Porque está en el Espíritu Y el que está en el Espíritu Anhela las cosas del Espíritu Vamos a A despedirnos Como usted sabe que nos despedimos Esto sigue cuando? Mañana Estás locos por un lunes de fuego Hasta que ya lo mañana Que tú estás cansado Estoy loco en el Espíritu Mire si esto sigue mañana Mañana hay que seguirlo Amén Pero el Espíritu es el que confirma Así que Me gusta Me gusta ese entusiasmo Y me gusta Me gusta esa hambre Me gusta No la dejes nunca La de Andorre Le metimos un lunes de fuego La primera vez Y el lunes de fuego Estaba así mismo De lleno Hasta allá abajo Una impresionante Un lunes Así que yo estoy orando Para que Dios Ya viene por ahí No se ponga triste Este se une bien Así que El miércoles Continuamos con que? Que hay el miércoles? Disipulados de avivamiento Vamos a ver si el Espíritu Que predicó Villalongo Nos deja Fluir Y no nos interrumpen El devocional Así que este miércoles A las 7 de la noche Todo aquel que se reconcilió Aquel que no tiene una iglesia Y quiere buscar de Dios Véngase para que sea discipulado No simplemente decir Cristo Cámbiame Sino también Decir Yo quiero ser discipulado Por el Señor Porque es lo que tú necesitas Ser discipulado En esa batalla Que estás librando Siéntelo Siente lo que Dios Está haciendo contigo El hombre Nadie va a detener Lo que Dios hará Valeria Dame la de guerra Y nadie va a detener Lo que Dios hará Desde el coro Abazo Cambay El hombre Podrá interponerse Pero no podrá detener Lo que Dios hará contigo Es el Espíritu Que te está revistiendo Para que sigas Para adelante Recibe ahora 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 Fuerza nueva Para seguir peleando Nombre de Jesús De la sangre Le pedí una canción Y me dice El enemigo Le pedí otra Y mira Dale Es que mala es Es que el proceso Más sobre todo Más sobre todo Me he levantado El enemigo Ha declarado En el proceso Más sobre todo Y yo estoy Y tú estás Y tú estás Y yo estoy Y tú estás Como en la tormenta Pero sigo de pie En la batalla Pero sigo de pie En la crisis Pero sigo de pie Que lo sepa Satana Que yo sigo de pie Y yo sigo de pie Yo sigo de pie Si lo siguen provocando Si lo siguen provocando Esto no se acaba Yo sigo de pie Yo sigo de pie Y que lo sepa Y que lo sepa Satana Que yo no me deteniré Que lo sepa Satana Que yo no me deteniré Que lo sepan Los demonios Que yo no me deteniré En la tormenta Pero sigo de pie En la enfermedad Pero sigo de pie En mi guerra Pero sigo de pie Que lo sepa El enemigo Pero sigo de pie Si usted visita Usted tiene que saber El pie de guerra Aparte La verdad Cuando la cantamos Ya la verdad Cuando se la sabe Y dice Y es que yo tengo El escudo Tengo la espada Tengo 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 la coraza Y no me detengo Pero sigo a la meta Que lo sepa Satana Que yo sigo de pie De pie Quiero sepa Satana Que yo sigo de pie Que lo sepan Los demonios Que yo sigo de pie De guerra Dios mío Se me dio el poder Aquí Que yo sigo de pie De guerra Y es que yo sigo De pie De guerra Y tengo el escudo Tengo la espada Tengo el lleno Tengo la coraza No me detengo Pero sigo a la meta Que lo sepa Satana Que yo sigo De pie De guerra Y es que lo sigo Y es que yo sigo De pie De guerra Que lo sepa Satana Que yo sigo De pie De guerra Que lo sepan Los brujas Que yo sigo De pie De guerra Que lo sepan De serpiente Que yo sigo De pie De guerra Y es que yo sigo De pie De guerra 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 Nos vamos Ahora sí No te quieres ir Levante Levante la mano Los que están En guerra Espiritual Levante la mano Los que el enemigo Estás usando gente Para detener El plan de Dios En tu vida Levante la mano Los que entienden Que aún Personas allegadas Le están haciendo La guerra Para que no sigan En victoria Pues usted Tiene que declarar Conmigo Nadie va a detener Lo que el Señor Hará Nadie va a detener Lo que el Señor Hará Nadie va a detener Lo que el Señor Hará Si Él lo prometió Él lo cumplirá Nadie va a detener Lo que el Señor Hará Nadie va a detener Lo que el Señor Hará Nadie va a detener Si Él lo prometió Nadie va a detener lo que el Señor hará Nadie va a detener lo que el Señor hará Nadie va a detener lo que el Señor hará Si Él lo prometió Él lo cumplirá Mi milagro escrito está Mi bendición escrito está Mi provisión Nadie va a detener lo que el Señor hará Mi milagro Mi bendición Mi provisión Nadie va a detener lo que el Señor hará Nadie va a detener lo que el Señor hará Nadie lo va a detener 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 Nadie Nadie va a detener lo que el Señor hará Nadie va a detener Nadie va a detener Nadie lo detiene Nadie lo detiene Nadie lo detiene Nadie lo detiene Despida conmigo Nos despedimos en avivamiento Con su mano alta Dígalo Señor En esta noche Queremos darte la gloria Por lo que has hecho Por lo que harás Gracias Porque salgo de aquí Lleno De tu espíritu Mi mente Ha sido cambiada Por tu espíritu Nadie Va a detener Lo que tú harás La gloria es tuya Nos vamos de aquí Pero no de tu presencia Ahora Lléname más Tócame más No te pedimos en avivamiento Diciéndole a esta joven Nadie va a detener Lo que Dios hará Nadie va a detener Nadie va a detener Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Nos vemos el miércoles Nadie va a detener Nadie va a detener No te pedimos en avivamiento No te pedimos en avivamiento